Amo los sábados de no hacer nada y solo estar en mi cama. ¿Quién anda por ahí? Pensé que nadie más vendría. Al parecer... No estás solo hoy, querido Batman. ¡Oh cielos! ¿Cómo es esto posible? ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy atado? Le de a cada uno de los que me traicionaron y tú eres uno de ellos. ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Silencio! ¡Digo! ¡Sabes muy bien qué fue lo que hiciste! ¡Aquí vamos, niñitos inocentes! ¡Vuelvan aquí! Pensaron que sus piernitas les ayudarían a escapar. ¡No te escaparás, pequeñín! Al fin te tengo y te convertiré en mi cena de hoy. ¿En serio? ¡Te quiero morir! ¡No se lo rompiendo! ¡Vamos, Batman! ¡Si estás de mi lado, cómetelo de una vez! ¡Pero yo realmente no quiero hacerlo! ¡Pero no tengo opción! ¡Buen trabajo, querido mío! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡No es lo que parece! ¡Es exactamente lo que parece! ¡Eres un monstruo, Batman! ¡Ven conmigo, pequeño! ¡Bambalina, puedo explicártelo! ¡Y si ni nunca se detuvo! ¡Tenía que aniquilar a todas de las criaturas del lugar! ¡Por favor, ayúdame! ¡Lo siento! ¡Tú sigues! ¡No te negarás a ser mi pollo frito! ¿Por qué ayudarme? ¡Usted no es como el azul! ¡Claro que sí! ¡Lerguémonos de aquí! ¡Esto se llama traición! ¡Yo nunca sería un criminal como tú! ¡Tú te lo buscaste! ¡Asesino! ¡No me vencate! Debo admitir que encontraste la forma de vencerme. Pero cuando quise pedir disculpas, me diste la espalda. ¡Libérame de inmediato, Bambal! ¿Qué tal si te libero yo a mi tú? Y gracias al señor Dadu, finalmente podré completar mi venganza. ¡No! ¡Y luego iré por tus amigos, uno por uno! ¡Adiós! ¡No te vayas! ¡No, no! ¡Esto es solo una pesadilla! ¡Debo despertar! ¡No! ¡No quiero imaginar que esto es real! ¡Es mi fin! ¡Adiós, mundo cruel! Se acabó el sufrimiento, querido amigo. Estoy perdido. ¡Ya nadie podrá rescatar! ¡Yo te tengo! ¡Sí, John! ¡Gracias por salvarme! ¡No, no me lo estés! ¿A dónde vas? ¡Ahora verás! ¡Jumbo! ¡Será sopa de químicos! ¿Por qué haces esto? ¡Necesito ayuda! ¡Muérmete! ¡Aquí estoy, Jumbo! ¿Qué debo hacer? ¡Veca en la palanca! ¡Rápido! ¡Voy a morir! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh, oh! ¡Oh, lo hiciste! ¡Todo sigue espantando! ¡Eso está pasando! ¡Será mejor que me haga cargo de salvarme de esto yo solo! ¡Aguántame! ¡¿Sería una ingeniería sencilla?! ¡Ah, Bombón! ¡Suéltala ahora mismo! ¡Debe haber algo de prueba! ¡No puede ser! ¡Ayúdame, Bombón, por favor! ¡Detente! ¡Detente! ¡Yo te salvaré, Bombón! ¡Me siento tan débil! ¡Estoy cansado de las interrupciones! ¡Suéltame! ¡Qué satisfactorio! ¡Bombón, mis amigos no tienen la culpa! ¡No me hicieron eso! 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 ¡Fue suficiente! ¡Has despertado a la bestia, Rufián! ¡Alega de ahora! ¡Vuela y no vuelvas! ¡Bombón, soy yo! ¡No te preocupes! ¡Puedo manejar todo esto! ¡Eres nuestro héroe! ¡Dulces sueños, Flumbo! ¡Detente! ¡Lo hiciste! ¡Me siento tan poco poderoso! ¡Esparen! ¿No es mejor hacer las paces por un mundo mejor? ¡No lo creo! ¡Toma esto! ¡Déjenme ir! Bueno, debo admitir que son más fuertes, pero... ¡Lo que no podrán hacer es...! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Se acabó tu diabólico plan, monstruo del mal! ¡Están todos bien! ¡Que se ha importado! ¡Que se ha importado! ¡Esto es una pesadilla! ¡Mis mejores amigos se han ido! ¡Ustedes fueron los mejores! ¡Y lo único que hice fue desmerecer sus existencias! ¡Es lo peor que pude haber hecho! ¡Solían ser muy graciosos entre ustedes y sabían cómo hacerme reír! ¡No esperaba eso! ¿Qué pasa, Bambán? ¡Alto ahí! ¡¿Quiere vivir una pesadilla?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo creo que pasó! ¡Por favor! ¡No somos jóvenes y graciosos! ¡No queremos morir! ¿Ah? ¿Dónde? ¡Esto sonó aquí, boy! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Miren quiénes vinieron conmigo! ¡¿Qué les parece, amigos?! ¡Ja, ja, ja! ¡No podemos soportar eso! Por una broma de mal gusto, les dio un paro cardíaco a ambos. ¡Ni siquiera pude detener sus almas! ¡No! He ido muy lejos con esto. Ahora estaré arrepentido para siempre. ¿Qué son esos gritos, Bambán? ¡Él no suele hacer estas cosas! Amigos queridos, esto es todo mi culpa. Al fin te atrapo. Las cuatro manos en donde las veas sabes tus crímenes. ¡Puedo explicarlo todo! ¡Te lo super creíste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa fue buena! ¡Y uno al fuego, amigos! ¡Wee! ¡Espera! Esta fue una buena broma. Déjame probar mis talentos. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! Muy bien. Las manos en donde las veas, rufianes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, detente! ¡Bambán, eres una pistola, de verdad! ¡Sí, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena jugada, amigo! ¡Oh, cielos! ¡Mi corazón se detiene! ¡Bambán, alto! ¡No dispare! ¡No es cierto! ¡Esto debe ser un mal sueño! ¡Bajaré el arma! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Alto! ¡No puedo ser un asesino serial! ¡Vuelvan! ¿Qué fue lo que hice? ¡Yo solo quería jugar con ustedes! ¡Merecía mucha más vida! ¡Pero yo lo arruiné! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, cielo! ¡Se está sufriendo de verdad! ¡Los días me llevará a reparar mi tristeza luego de todos estos crímenes contra mis amigos! ¡Lo siento, Jumbo! ¡Lo siento, Stinger! ¡No lo hagas, Bambán! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame tu páncreas! ¡No, por favor! ¡Déjame en paz! ¡No hay opciones! ¡Será una cena deliciosa! ¡Lo siento, Bambán! ¡Pero somos amigos! ¡No comida! ¡Huyamos, Flynn! ¡Toda esa situación me enfureció tanto que se despertó en mí el lado malvado! ¡Ja, ja, ja! ¡Buscaré esa carne fresca! ¡¿Por dónde escapar?! ¡No hay ningún camino para huir! ¡Eso significa que están fritos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sus corazones son milos! ¡Deliciosa! ¡Qué manjar! ¡Un momento! ¿Qué acabo de hacer? ¡Mis amigos! ¡Acabé con sus vidas! ¡No fue mi culpa! ¡Lo siento! ¡No tienes por qué culparte, Bambán! ¡Aléjate de mí! ¡Soy un asesino! ¡Nadie podrá traerlos de vuelta! ¡Segura irá! ¡Es un poco pesado, pero de seguro funciona! ¡Vamos! ¡Dejemos que los químicos hagan la magia! ¡Esto hará que los resuciten y vuelvan a la vida! ¡Asombroso! ¡No puedo creer que voy a volver a verlos con vida! ¡Ah! ¡Es muy tarde! ¡Gracias por intentarlo! ¡Hasta luego! ¡No esperaba que eso sucediera! ¡Mamma mía! ¿Qué fue eso? ¡Bambán, mira atrás! ¿Qué fue? ¡Sí! ¡Está dormido! ¡Está dormido mi sangre! ¡Mis amigos! ¡Finalmente vuelvo a verlos! ¡Lo siento tanto, amigos! ¡Me arrepiento de todo! ¡Bueno! ¿Qué piensan, amigos? ¡Bambán, te perdonamos! ¡Gracias, amigos! ¡Sabía que entenderían! ¿Habrá alguien aquí? ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Un Bambán azul? ¡Me descubriste! ¡Santo monstruo! ¿Qué está sucediendo? ¡Tú eres un impostor! ¡Oh, qué adorable! De hecho, Bambán es el impostor. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Esclareceremos este asunto! ¡No quiero morir! ¡Lo siento! ¡Pero no me dejas opción más que usar esto! ¿Un dron? ¡Oh, sí! ¡Justo en el blanco azulito! ¡Mi cara! ¡Detengo! ¿Es una broma? ¿No creíste que un pedazo de plástico volador me derrotaría, verdad? ¡Me subestimaste, amigo! ¡Oh, cielos! ¡Qué asco! ¡Esto se pondrá mejor! ¡Detente! ¿Por qué eres tan rudo? ¡Ya verás! ¿Qué miércoles está pasando? ¿Quién me hizo esto? ¿Pincel? ¿Qué está ocurriendo? ¡Hola, querido amigo! ¡El placer es todo mío! Nunca te había visto, pero gracias por salvarme. ¡Te atraparé aunque me haya quedado ciego! ¡Eso estuvo cerca! Oye, ¿qué es esto? ¡Los cielos! ¡Wow! ¡Ya te acostumbrarás! ¡Qué día de locos! ¡Momento! ¿Sigo sin saber tu nombre? Soy Procha. Esta es mi historia. Mira. Cuando era pequeño, iba a la guardería. Me resistía a entrar. ¡No me abandones, mamá! ¡Pero lo pasarás bien! ¡Vamos! ¡Arriba el ánimo! Bueno, quizás lo haga. ¡Gracias, mamá! ¡Y aquí tienes la mejor pintura! ¡Alguien viene! ¡Buenos días, familia! ¡Oh, buen día! Traje sus pinturas favoritas. ¡Oh, eso es tan tierno! Pero intuía que había algo raro detrás de él. ¡No! ¡No quiero quedarme aquí, por favor, mamá! Estarás bien. ¡Se lo prometo! Mi madre también sufría. Era la primera vez que nos separábamos y yo sin ella no sabía qué hacer. Pintar en la escuela fue la única manera de mantenerme distraído de que estaba allí. Mientras todos jugaban, yo me asustaba con las figuras de museo que habían en el lugar. Eran monstruos muy escalofriantes y con solo mirarlos me atemorizaba. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Esto es mucho para mí! Ya, amigo. ¿Quieres que te dé una mano? Creo que estoy bien. Gracias. Esos monstruos me hicieron alucinar. ¡Ja, ja, ja! ¡Míralos otra vez! Cuando volteé mi mirada los vi. Todo lo que había visto de ellos en realidad había sido mi primera impresión. ¿Una tres? ¿Qué fue eso? ¡He estado esperando este momento! Mi cuerpo entero quedó en colapso cuando vi venir hacia mí. Tomó mi cuaderno, levantó la mirada y rió. Pero cuando vio que lo había retratado muerto se vio muy molesto. Muy enojado me tomó de mi delantal y me llevó con él. ¡No! ¡Tú vienes conmigo! ¡No lo lastimes! ¡Es solo un niño! ¿Qué es lo que me harás? Pronto olvidarás hasta tu nombre. ¿De qué hablas? ¡Me niego a hacer un experimento! ¡No te lo haré tan fácil! ¡Déjame ir! Hablas demasiado, pero yo tengo algo que servirá. ¡Te cortaré la lengua! ¡Esto me dolerá mucho! ¡No! ¡Amigo! ¡Stinger te necesita! ¿Qué puedo hacer por el amigo Flynn? Me gustaría explicarte, pero es una larga historia. ¡Esto ya no es gracioso! ¡De prisa! ¡No hay mucho tiempo que... ¿Qué hace aquí? Estaré ahí en un minuto. Sospechoso. ¿No serás malvado? ¿Pero qué dices? Soy el sujeto más pacífico de este mundo. Hasta hice un... ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Silencio! Todo lo que puedo hacer es darte un radio. ¿Eh? ¡Ayúdanos a salir de aquí! Quizás deba ir contigo, ¿verdad? Creo que solo pretendes ser un chico inteligente. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡No quiero morir! Estarás bien. Al menos sigues conservando tu lengua. ¿Y tú quién eres? ¡Soy el bambán real! ¡Ese sujeto solo es un impostor que quiere adueñarse y aterrorizar a todos los niños! ¡Ups! ¡Libéralo ahora! ¡No puedes tener a un niño prisionero de su vida! Bueno, bueno. Ahora que he vuelto, ¡Tiempo aquí acabó! ¡Eres un monstruo horrible impostor! ¡Solo espera que todo el mundo lo sepa! Ok, hazlo. Pero solo cuando te transformes en la criatura que tengo en mente. ¿Qué? ¿De verdad no tienes corazón? ¡Deja de jugar conmigo! Bueno, veamos qué dice el rayo convertidor sobre esto. ¡Empecemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Considéralo por un segundo! ¡Solo soy un niño! ¡Tengo toda una vida por delante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hora de la transformación! La transformación comenzó y todo mi cuerpo mutó. Hasta brotó de mi cuerpo unas brochitas de pincel. Todo era caótico y yo sin poder escapar. Ya no podía volver a la normalidad. Este monstruo me transformó por completo en un monstruo que siempre soñó. Y eso fue lo que me pasó. Ahora entiendo todo. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Aquí estabas. Finalmente voy a poder cortarte las palabras, Rufián. ¡No! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Lo haré de todos modos! ¡Ay no! ¡Su lengüita! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡No! ¡Está a punto de hacerlo! ¡Se acabó! ¡Oye! Si quieres lastimarlo tendrás que pasar por mí primero. Estoy cansado de atender asuntos patéticos como tú. No lastimarás a mi amigo. ¿Me oyes? ¿O si no, qué harás? ¿Llamar a otros monstruos? ¡Así es! ¡Nosotros tenemos que enfrentarte, bastardo! Amigos, lo siento. ¡Lo hicimos! ¡Qué canalla! ¡Santo cielo! ¡Espera! ¿Qué rayos acaba de ocurrir? ¡Lo siento! ¡No me lastimes! ¿Qué sucedió? ¡Brocha! ¡Te lo agradezco, amigo! ¡Cuidado! ¡Está a punto de aparecer! ¡Debemos irnos! ¡Escóndete! ¡Ya está aquí! ¡Te lo atenté! ¡Lo siento! ¡Me esperaban! ¡Ustedes siempre odiaron mis chistes! ¡No! ¿Qué podría hacer ahora? ¡Huir no es suficiente! ¡Ven aquí, Player! ¡No! ¡Esto es por tu bien! ¡No entiendo! ¿Quién te hizo esto, Chester? ¡Al cielo! ¡Es muy alto! ¡Ayuda! ¡No voy a salvarme! ¡Player! ¡Por aquí! ¡Ven y salta! ¡Confía en mí esta vez! ¿Jerif? ¡Este es tu fin! ¡Aquí voy! ¡Entrápame, Sheriff! Haré lo que sea posible para que... ¡Te tengo! ¡Vamos, debemos irnos! ¡No acorden! ¡Se olvidan de su monstruo favorito! ¿Y qué? ¡No tiene algo mejor que hacer! ¡Es persistente! ¡Hara lo que sea para atraparte! ¡No te preocupes! ¡Yo te protejo! ¡Puedes ser peligroso! ¡Estoy listo para dar batalla! ¡Y toma esto! ¡Ay no! ¡Eso es mi culpa! ¡Jerif! ¡Hasta aquí llegaste, criatura espantosa! ¡Eh! ¡No, amigo Jester! ¡Jerif se encuentra bien! ¡Amigo, solo quería detener tu corrupción! ¡No te preocupes! ¡No tuvimos grandes momentos! ¿Recuerdas? ¡Mis primeros malabares! ¡Ey, mírenme! ¡Aún necesitaba más práctica! ¡Eso creo! ¡Ay no! ¡Auch! ¡Tarán! ¡Uplido! ¡¿A dónde va?! ¡Por favor, no se vayan! ¡Jero que mejoraré y... Y... ¿Eh? ¡Yo creo que lo hiciste muy bien! ¿En serio? ¡Claro fue un buen truco! ¡Un buen truco! ¡Es principiante! ¡Sólo dale una oportunidad! ¡Está bien! ¡Prepare unos cuantos chistes para hacerle! ¡Espere! ¿Qué es lo que comerá esta noche? ¡Ah! ¡Empezaste con una difícil! ¡No lo sé! ¡Cebollas! ¡Espere Broccoli! ¡Cuento! ¿Entendiste? ¿Broco qué? ¡A esto querías que le dé una segunda oportunidad! ¡Tamento decíste que no es de mi agrado! ¡Bouselia! ¡No lo lastimes! ¿Entiendes? ¡Espere que le cuento! ¡Auch! ¿Por qué fue eso? ¡No eres talentoso con las bromas! ¡Ay! ¡Gracias por la crítica! ¡Oh, no te preocupes! ¡No supo apreciar a un buen comediante! ¡Pero yo sé! ¡Y creo que lo haces muy bien! ¡Oh, gracias Sheriff! ¡Debo irme! ¡Vemos! ¡Al parecer lo hice bien! ¡Oh, eso es lo que yo creía! ¡Tus bromas son horribles como tú! ¡Pueno no sus opiniones, pero... ¡Ya! ¡Será mejor que digas adiós! ¡No es vergüenza! ¡Ese es lo mejor! ¡No me culpo! ¡Prensamos que no queremos hacer nada de mi carita! ¡Es mi gran momento! ¿Tarachu? ¡No me comas! ¡No me apuntes así con tu dedo! ¡Estoy aquí para ser tu amigo! ¡Amigo, paso! ¡Por favor! ¡No actúes como si el resto no tuviese rechazado! ¡Luego de toda esa humillación! ¡Solo pensaba en cerrarles las bocas! ¡Cuenta conmigo! ¡Hace la decisión correcta! ¡Espero que lo sea! ¡Quiero mostrarles lo que tengo! ¡No fue mi intención! ¡Lo siento! ¡No mueras, por favor! ¿Le dirías una broma para poder reír? ¡Sí! ¿Por qué todos rechazan a los comediantes? ¡Porque no son tan graciosos! ¡No lo entiendo! ¡Oh! ¡No es tan malo ahora que lo pienso! ¡No son graciosos! ¡Sabía que te gustaría! ¡Un minuto! ¡Amigo! ¡No nos dejes! ¡Por favor! ¡Lo siento tanto, Shin! ¡Tanto lo siento! Pero solo necesito estar un rato a solas ¡Claro! Necesito un momento para despedirme del amigo más gracioso que tuve ¡Adiós, amigo! ¡Ah! ¿Por qué siempre tengo que terminar en estas situaciones? ¡Auch! ¡Espera! ¡Marcaré tu fin ahora mismo! ¡No sé qué es lo que quieres! ¡Oh, déjame en paz! ¡Ay, otra vez no! ¡No me reconoces, ¿verdad? Sí, pero no estoy interesado en lo más mínimo en tu historia ¿Le perdiste el mínimo respeto que le tenías a tu hermano? ¿Qué? ¡Eso no es! ¿Cierto? Fuimos parte de la misma familia, pero ustedes me excluyeron de eso ¡Ugh! ¡No puedo imaginar cómo te debes haber sentido! ¡Sólo escúchame un minuto, por favor! ¡Mi paciencia se ha acabado! ¡Lo único que quiero ahora es venganza! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Pero espera! ¡Nuestros padres no sabían que actuaban de mala forma! ¡Ya no importan ellos! ¡En lo absoluto! ¡Pero en serio! ¡Nadie merece terminar de mala manera! ¡Menos nuestra familia! ¡Por favor! ¡Esto no es necesario en lo absoluto! ¡He escuchado mucho! ¡Se terminó! ¡Pero en serio! ¡Tengamos una conversación como adultos que somos! ¡Así resolveremos nuestros problemas! ¡Ay, te lo suplico! ¡No trates de rogar! ¡Ya tomé la decisión! ¡Adiós! ¡No! ¡Por favor, escucha al fondo de tu corazón! ¡No siento lo hecho! ¡Hecho está! ¡Creo que me arrepentí! ¡¿Dónde estás?! ¡Sé que te sientes humillado! ¡Pero sé que puedo ser un mejor hermano! ¡Arruinaste mi pasado! ¡Eso nadie puede arreglarlo, querido Bambam! ¡Lo único que te pido es que me des una segunda oportunidad! ¡Ay, ¿qué estás esperando de mí?! ¡Bueno! ¡Quizás pueda escuchar lo que tengas que decir! ¡Me alegra poder contártelo! ¡En el pasado fuimos grandes hermanos! ¡Nada ni nadie podía desunirnos! ¡Éramos inseparables a pesar de no ser del mismo color! ¡Todo surgió cuando te compartí el regalo que me habían dado! ¡Mira! ¡Jugaremos con el rojo! ¿Crees que merezco esto? ¡Gracias hermano! ¡¿Qué dijimos respecto de esto?! ¡No puedes jugar con cosas rojas! ¡Tú sí puedes disfrutarlas cariño! ¡Pero mamá! ¿Pero por qué yo no puedo tenerlo? ¡Filancio! ¿Cuántas veces debo explicarte la diferencia entre tú y tu hermano? ¡Compórtate! ¡Pero yo solo quiero ser aceptado! ¡Uy! ¡Por última vez! ¡No tienes el mismo color! ¡Se acabó! ¡Pero qué hay de malo con ser así! ¡Todo! ¡Solo mírate! ¡Vamos! ¡No me importan los colores! ¡Por favor! ¡Solo soy un niño! ¿Por qué? Las exclusiones siguieron y siguieron pasando. Un día recuerdo que nos viste comiendo y pediste algo de comida. A lo que te respondieron que no. Te respondieron de forma muy cruel. Y saliste llorando. ¡Hermano! ¡Espera! ¿Quieres compartirlo? ¡Sí! ¡No estoy seguro! ¡Pero sí! ¡Oh, Van Van! ¡Eres el mejor hermano del mundo! ¡Gracias por eso! ¿Qué? ¿Ahora tú también? ¡Caíste! Me dejé llevar por el espíritu de nuestros padres. No eras parte de nosotros. Te fuiste solo y triste a la calle. Te menospreciaban. La gente que se suponía que debía amarte no quería hacerlo. En el mundo exterior tuviste que enfrentarte con cosas que no tendría que ver un niño. ¡Llorón! ¡Esos matones no tenían corazón! Te llamaron Bebé Llorón y luego te arrojaron contra un charco. Fue algo desesperante. ¡Acabemos con él! Tentaste escapar de tus torturas y cuando lo hiciste, te bloquearon. Fue tanto sufrimiento el que has pasado. Entiendo que me quieras muerto, pero... Yo, hermano, lo siento. Es triste, ¿cierto? Pero ahora es mi turno de darle un fin. No entiendo tu resentimiento, pero por favor, yo solo era un niño. ¡Claro que sí! Un niño mimado que nunca fue abandonado. Eso nunca podrás entender. Lo entiendo. Tu enojo es mucho más de lo que tu amor puede comprender. Lo siento, hermano. Lo siento tanto. Por favor, ¿acaso pensaste que... ...te consideraba igual que nuestros padres? ¡Me salvaste! Seré un mejor hermano. Ahora nadie podrá separarnos. ¿Qué fue eso? ¿Acaso olvidaste que te dijimos de ese niño azul, Bambam? No, no lo hice. Lo siento. ¿Qué? ¿Con todo lo que dijiste hace un momento? ¡Esto no es un buen hermano! Buen trabajo, Bambam. Recuerda, no seguirás compartiendo con él. ¿Cómo te atreves a excluir a alguien de tu propia familia? ¡Hijo! Creo que estás cometiendo una equivocación. Se merece el mismo amor que me brindaron a mí. Aquí estoy, hermano. Gracias, Bambam. ¿Qué pasa ahora? Hijo, te debemos una disculpa. ¡Perdónanos por todo! ¡Perdónanos por todo lo sé! ¡Estaré contigo, hermano! ¡En este caso, acepto! ¡Esto me llevará años! ¡No perdemos! ¡Alcánzame las tijeras! ¡Chichinia! ¿Acaso esto es una tijera? ¡Torpe, alien! ¿Cuántas veces debo explicarte la diferencia entre un martillo y una tijera? ¡Eso veré esto solo y lo haré consagrándome el mejor médico! ¿Qué sucedió? ¿En dónde estoy? ¡Soy yo! ¡Fue parte del experimento! ¡Gracias, amigo! ¡Debo hacer esto yo solo! ¡Espera, Bambam! ¡No, no es lo que parece! ¡Has traicionado tu palabra, traidor! ¡Qué, me hay algo que... ¡Una una de tu propia medicina! ¡No sabes por qué haces esto, Bambam! ¡Se acabó toda esta farsa! ¡Voy a... ¿Eh? ¿A dónde fue? ¡Pobre niño! ¡Pensó que le saldría al escondite! ¡Por favor, no me hieras, Bambam! ¡No! ¡Dilo dos veces si tienes las agallas! ¡Tengo cosas para decirte! ¡Siempre fui de muchos amigos! ¡Mira, te ganaste un sabroso brócoli! ¡Ah, dijeron que no tiene un buen sabor! ¡Debes comerlo! ¡Es saludable! ¡Lo haré! ¡¿Sientes la explosión de sabores?! ¡Mira qué grande está! ¡Ay, qué dulce niño! ¡Espero que estés listo! ¡Porque estamos a punto de irnos a la playa! ¡Suena prometedor! ¡Guau! ¡Un coco mágico! ¡No puede ser! ¡Esto es perfecto! ¡La gente que más quería me odiaba! ¡Pero tú solo estabas concentrado en odiarme! ¡Te odio y te odiaré por el resto de los días! ¡Hola, hola! ¡Estamos aquí por aquí! ¡Todo iba bien! ¡Hasta que recordé que tú andabas ahí! ¡Así que decidí buscarte! ¡¿Qué quieres, Mister Perfecto?! ¡No digas eso! ¡Todo está bien! ¡No te atrevas a acercarte! ¡Pero yo tengo el apoyo que necesitas! ¡No trates de desafiarme! ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien! ¡Lo prometo! ¡A donde sea que vaya, soy descartable para el resto! ¡Ey, eso no! ¡Es cierto! ¡Eres cool! ¡Y podría ser más cool que tú! ¿Y eso te hace más feliz? ¡Entonces sí! ¡Oh, amigo! ¡Tienes razón! ¡Haré nuevos amigos! ¡Aquí voy! ¡Ya le dije ensayunar! ¡Amigos! ¡El día huele muy bien! ¡Ey, no se vayan! ¡No te ofendas, pero nadie te quiere! ¡Eso es cierto! ¿Qué está pasando? ¡Te lo dije, no soy nada! ¡Pero Pan Pan! ¡No quiero más de tus mentiras! ¡Ahora sé que eres la preferencia aquí! ¡Todos me odian, pero a ti todos te quieren! ¡No puedo vivir con esa diferencia! ¡Te odiaré por siempre y para siempre! ¿Pan Pan? ¡No! ¡Debes a relajarte! ¡No dejes que la maldad te consuma! ¡Aléjate! ¡No, Pan Pan! ¡Te daré tu merecido! ¡Déjame ayudarte! ¡Debes pelear con esta ira! ¡Pero no es una fantasía! ¡Es real! ¡No, no, no! ¡Eso no es real, Pan Pan! ¡Entente! ¡Eso no es cierto! ¿Por qué mejor no nos relajamos y charlamos? ¡Eso es cansado de que piensas que tienes la razón! ¡Es hora de darte una lección! ¡Mi corazón! ¡Me siento vacío! ¡En un abrir y cerrar de ojos seré tu reemplazo! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo haber escuchado algo... ¿Qué? ¡Flumbo! ¡No me siento bien! Amigo, aquí estoy, resiste... ¡La vez te dije que no eres malvado! ¡Lo único que quería es que alguien me abrazara! ¡Es tan difícil! ¿Te puedo ayudar con eso? ¡Eres tan amable, pero espera! ¡No me siento bien! ¿Qué sucede, Pan Pan? ¡Aléjate! ¡No puedo soportarlo más! ¡Es el monstruo! ¡Vamos, Pan Pan! ¡Sé que eres más fuerte! ¡Detente! ¡Pan Pan, sé que no quieres hacer esto! ¡Te advertí que huyeras! ¡No, por favor! ¡Ja, tienes que controlarlo! ¡He perdido todo y ahora te perderé a ti! ¡Fue suficiente! ¡Qué horror! ¡Debemos irnos ahora! ¡No, espera! ¡No me dejen así! ¡Lo siento tanto! ¡No quiero morir! ¡No me lo merezco! ¡No hay tiempo! ¡No, Pan Pan! ¿Qué? ¡Flumbo! ¡Podría matarlos a todos! ¡Juro que los destruiré a todos! ¡Sé que no lo harás! ¡Suéltame! ¡Cuidado! ¡Podría atacarte de nuevo! ¿Por qué haces esto? ¡Porque de verdad te quiero, Pan Pan! ¡Gracias por no abandonarme! ¡Nunca podría hacerlo! ¡Nunca podría... ¿Qué? ¡Déjame ir! A veces las cosas no son como queremos... ¡No! ¡Estoy listo por el crimen! ¡Mi cuerpo cambió! ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Hora tú! ¡Debes tomar a O.P. ahora! ¡Que alguien ayúdeme! ¡Dí algo! ¡Aquí la tiene! ¡Oh! ¡No! ¡Ya está hecho! ¿Eh? ¡Mira cómo se transformó! ¡Jeje! ¿Qué debería ser? ¡Los próximos monstruos son estos! ¡Ven! ¡Atrápalos ahora! ¡Agrúnen! ¡Voy a gobernar el mundo! ¡De vainilla! ¡Justo como me gusta! ¡Vendrás al laboratorio! ¡Finalmente mi pizza! ¡Tarán! ¡Solo huele esta delicia! ¡Voy a tomar esto! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Ven aquí con mi pizza! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ven aquí! ¡No te escondas! ¡Enfréntame! ¡Ay! ¡Pedals! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Finalmente! ¡Listo! ¡Ahora soy eléctrico! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Quidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi sueño se hizo realidad! ¡El mundo entero tiene que cambiar! ¡Y yo lo voy a hacer! ¿Qué está pasando? ¡Banban! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay vuelta atrás! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Ahora soy más fuerte! ¡Ven aquí! ¡Oye tú! ¡No vas a ganar esto! ¡No lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Quién más? ¡Esto tiene que terminar! ¿Eh? ¿En serio? ¡Un monstruo tan tonto! ¡Sólo mira esto! ¡Eh! ¡Te atento! ¡No lo ves! ¡Soy invencible! ¡Esto es impasible! ¡Necesitamos algo rápido! ¡Eh! ¡Todos estos botones! ¡Tienen que hacer algo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Echo está rinando mi plan! ¡Vamos, Librazo! ¡Ayúdame! ¡Te voy a detener! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No harás esto! ¡Eh! ¡Ah! ¡A la basura! ¡A la basura! ¡Oh! ¡Y este! ¡Oh, ya se! ¡Oh, no! ¿Qué diablos está pasando con ellas? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Yo los protegeré! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Por favor! ¡Amigos, esperen! ¡Puedo remediarlo! ¡Prisa! ¡Prisa se acerca! ¡Eso hay que comer un poco de pollo! ¡Mis piernas! ¡No pueden continuar! ¡Kirito, vamos! ¡Eso es! ¡Toma mi mano! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es mío! ¡Nada nos va a detener! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Oh, cheese! ¡Eso fue suficiente! ¡Lo lograste! ¡Fue gracias a ti! ¿Pero qué? ¡Carra por sus vidas! ¡Oh, no! ¿Dónde se esconden esas gallinas? ¡Miren! ¡La salida! ¡Otra vez! ¿Ah? ¿Por qué no abres la puerta de una vez? Porque Opila también debe llegar. Es lo que dicen los carteles. ¡Bien! ¡Entonces le ayudaré a hacerlo! ¡Estoy perdida! ¡Vamos, Opila! ¡Sí que puedes hacerlo! ¡Alguien se ha añadido al menú! ¡Dame toda tu fuerza! ¡Vamos! ¡No tienes nada! ¡Puedes hacerlo! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Buen trabajo! ¡Muy cansado! ¡No seas tan lista! ¡No lloren por mí! ¡Oh, mí! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Tenemos que irnos! ¡Estaba delicioso! ¡Ahora el postre! ¡Déjame irme! ¡Vencaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No me hagas reloj! ¿Qué diablos está pasando con mi estómago? ¡Duele! ¡Ay! ¡No somos tu comida! ¡Vamos, cariño! ¡Ven! 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 ¡Cariño, estás aquí! ¡Ven! ¡Nunca te probaré, mi amor! ¡Bien! ¡Es hora de irse! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin en paz! ¡Ven! Nunca vas a encontrar la paz, ¿eh? Espera, ¿qué fue eso? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién te crees que eres? ¿El duro de los amigos? ¿Quién te crees que puedes vencer? ¡Una pelas! ¡No voy a dejar que esto suceda! ¡Me voy a dar una lección! ¡Cuidado! ¡Voy a ayudar! Voy a ayudarlos también Cuida a nuestro bebé, Player Adiós, cariño ¡Dios mío! ¡Esto es tan injusto! Lo siento, eso fue una trampa Al menos nos tenemos el uno al otro ¿Verdad? Así es, amigo, tienes toda la razón